La cumbre Bueno, vamos a bailar sabroso La primera grabación a ritmo de salsa Ese tema nos dice Super tumbao Y vamos a llegar a este tema Para César Conca Hoy toda la organización que gusta de buena música El tema nos dice Hoy van a bailar Super tumbao La salsa de tamarito El sabor de tamarito Que cosa Es tan dulce que me pone a gozar Ese tromón El nuevo líder La cumbre Échale sabor Para el sonido de mi sal gargalla Para el Alex Y entonces la señora Eli ¡Vamos! ¿Cómo dice? Vamos a llegar a este tema El Junior Marito, mi negra Elena Ana Grachi Laura Aquela es de la noche Y tú vos Banda Muri y Alfredo ¡Era! Ese tromón Ese abrazo Junior Bala Tinocho ¿Quién no se va yo? Chavo ¿Cómo dice? ¡Sabroso! ¡Sabor! Si de calidad quieres saber A Pedro Coga tienes que conocer Saludos para este lanza Con todos somos del gato Su hijo Brian La BCN ¡Allá! ¡Viva! Mix de Rupero S. Panda 14 de Rupero Marcas Sonidos Salvatore Amarindo Minet Puebla Capitán ¡Allá! Inseparables de Cholula El Guardián Geles Para Vicky Santiago y el famoso club Pánicos del Samba Pantuca, Lupita, Randa, Dola Sentado Anita Echale pa' tres Pa' la banda de juegos cinco Esa noche Don y Dani Hermanos Guevara Sabó Ese perro Niños desamparados ¿Cómo dicen? Ahora que vengo Solo buena música 21 aniversario Araganes de la Carcaña Guillo, Mayar, Poncho Quique, Echo y Nergato Giovanni Cardoso Charly Frances Hoy y siempre El fuego Mix Pedro P Y sal Sabor Vienes a Pedro Conca Patitos Baguis Carra Chaquito Perrullo, Agorro, Quiquibaca Santa Bárbara Todos los miseriosos Misegados Las bellas de Licholpa ¿Cómo dicen? Todos los boicanos Algo para la maestra Irma Desde aquí andan festejando su cumpleaños ¿Qué la neta? ¿Cómo dicen? Y mi pollo Reño es el amor Échale patroza del pollo ¡Calla! Sabó La salsa de tamarindo Vela nena Para Itzis Tamarindo, mi negra Y a Netzis Y a Rumi Nancy En Changa Vamos Ve la nena Y el tamarito mi negra Chupan en el tamarito Y verán Que cosas sabrosas Que la nena El tamarito mi negra No se olviden Que si son mis hijos Fiebre, chamaco, gumaro Que latinas Pues unidos Allí en el penal Ambrós Voy a mandar un saludo a San Luis La ciudad del Rosario Para Irse Y Arenci Y Arumi Y Nancy Ese changa Vámonos Allá ¿Cómo dices? Mis abrazos Mira cómo dices Sabrosos Ayer Hoy, mañana y siempre Primo Rodríguez Con mocha El tamarito Para Alex Alejandro y Chazón Y a la señora Eli Recordando a Indiana Veranena Sonida Misad Carcaña Allá Sabrosos El Niño Gur Más bello Seleche Polka Veranena Hijos en la calle Dani San Maris Pitufo Lexi Campagüe Pariguas Y la señora Nelly Si no la no seamos en cabrona Allá Hola Veranena El tamarito Para las comandras El sabor Esa noche La señora Siana La señora Eli Vamos Como dices Panamarillo y Morticia Sean Bandidos traviesos Pachitos luz Capi Y aquí Para mi hallado el gato Y su esposa Es heranza Soy Compraya La B.S.M. La B.S.M. Ese vampiro Se va Para la señora Nelly El famoso Dacobayo Ambrose El tamarito Mi negra Carlos Tayepi Patitos hippies Scrapi Texas U Germacillo El voces El tamarito Mi negra Sabrosos El pillo y el pañal El tamarito El tamarito Mi negra Sabrosos Sabrosos El dulce El calcio y el gato Alex Mota Llegan los niños Perea Vela nena El tamarito Mi negra Para Betty Yemi Vela nena Sabrosos Un amarito Mi negra Mips y Pedro Perea La Cunga La Cunga La Cunga La Cunga Bueno mis ojos Estamos desejando Este aniversario De toda la organización Araganes de la Carcaña Hoy con la participación De Juanito Duar Un cordial salud Para Juanito Duar El último exceso Sonido de Llamo Hoy la participación Del padrón De Sonido Ecos Y naturalmente Sonido de La Cunga Ven